Voy para rojo Y no sé qué hacer Para volver el tiempo atrás Y volverte a ver Nunca voy a seguirse ¿Por qué? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Cuidar de mi hermana mamá Juro va a estar bien Voy a llorar Cada vez que te recuerde Como la mujer que me enseñó Que los errores Te vuelven más fuerte que ayer Todas las veces Sé lo que no me hace brillar Aunque a veces se siente que Me estoy volviendo loco Ahora nos funda Todo Y no sé qué hacer Para volver el tiempo atrás Y volverte a ver Nunca voy a seguirse Porque me estoy volviendo loco Me sale a favor De ver Quiero cantarte Mi favor es el que encuentras y vuelve a encargar Mi favor es de mi ser, mi fecha El dolor es parte de la vida pero no hacemos las personas las que queremos vivir Lo que perdimos hago es ser querido y nadie se va a hacer vacío Por lo que hayan otro brillo y te juro que por ti no me despido Alguien casi me sorrido y a la noche se está frío Tengo que con veces debo estar luchando por lo menos pase elándose vacío Te cuento mucho que haya en el radio, los disparos suenan el audio El futuro ya no se sabio, yo soy yo por mi peligro que haya caído No, 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 me estoy volviendo Por dentro estoy tan mucho Y no te cantes para volver el tiempo atrás Y vuelves a ver que no te cantes Porque no te cantes para volver el tiempo atrás Todo me sabe a todo Todo me sabe a todo